¿Qué tal familia y amigos? Muy buenos días, tardes, noches, o la hora que sea que me estén haciendo el favor de ver este video. Soy Lluvia Rivera de Chuletona Chicluchis y en esta ocasión les quiero mostrar una pareja de rockeros que me pidieron. Son igual así monitos de fieltro, como los que había estado haciendo anteriormente, como el doctor, el ingeniero, la maestra. Solo que en esta ocasión me pidieron una pareja de rockeros. Chequen. Voy a empezar contándoles de que me enviaron la fotografía. Ellos son unos novios. Este, el chico pues trae cachucha. Y pues hice la cachuchita. Fue algo nuevo, nunca había hecho una cachuchita. Creo que me gustó mucho, mucho como quedó. Me quedó muy padre. Trae su playera de Pink Floyd, igual que la novia. Le puse de... bueno, la persona que me la encargó me pidió que pusiera los dedos así como el símbolo rockero, que es este. Me pidió que le hiciera así sus manitas, por eso es que tienen las manitas así como en piquito. Le puse, como pueden notar, su pulserita de estoperoles. Yo sé que a lo mejor es un poco estereotipado esto por los estoperoles, pero obviamente sí es algo que normalmente utilizamos las personas que somos rockeros. Pero bueno, así es como quedó él. Y la chica, pues le puse sus arracadas. Igualmente le hice su playerita de Pink Floyd. Y le puse su cinto de estoperoles. Chequen, chequen. Son unos estoperoles pequeñitos, que todavía tengo otros más pequeñitos que esos. Por ejemplo, los que le puse en su pulsera. Ahí está. Y un anillo de acero. La historia de esta cuenta, que esta que le puse aquí de anillo, es curiosa porque me la encontré precisamente afuera de un local donde arreglan bicicletas. El local ya estaba cerrado. Me hubiera gustado encontrar dos para ponerle a cada uno un anillo. Pero bueno, por más que busqué esta pieza en lugares donde tienen refacciones de bicicletas, no pude encontrar dos. Pero bueno, me gustó mucho el detalle este. Yo en cuanto lo vi, iba caminando por la calle. De hecho, acababa de ir a imprimir las imágenes para sus playeras. Y la miré y dije, oh wow, esto parece como un anillo de acero miniatura. Entonces, se lo agregué ahí a su dedito. Quedó fenomenal. Les doy la vuelta. Para que aprecien la parte de atrás. La muñequita con mucho pelo. De estambre. Abrazados. Muy coquetos. Muy amorosos. Pues bueno, espero que les haya gustado ver mi trabajo. Muchas gracias por su atención. Y espero que se encuentren muy bien en este inicio de semana. Gracias. Hasta luego.